Para empezar tu experiencia en Digital English, sigue los siguientes pasos. 1. Busca un correo electrónico en tu bandeja de entrada a nombre de DiAnglo con tu usuario y contraseña. Esta cuenta es muy importante ya que la usarás constantemente durante toda tu experiencia. 2. Activa tu cuenta DiAnglo. Ve al sitio oficial de Office 365 e inicia sesión. Ingresa los datos que recibiste por correo en el paso anterior y actualiza tu contraseña con una personal. No olvides la nueva contraseña ya que la necesitarás a lo largo de toda tu experiencia en Digital English. 3. Recibirás un segundo correo electrónico a nombre de DiAnglo con tu usuario y contraseña para acceder a la plataforma Burlington English. Para ingresar, abre tu navegador y escribe en la barra de direcciones app.burlingtonenglish.com para ir a la página de inicio. Ahora solo tienes que ingresar los datos que recibiste en el segundo correo para empezar a estudiar. Una vez dentro, puedes revisar los tutoriales que te ayudarán a conocer las características de la plataforma. Si no sabes dónde iniciar, te invitamos a ver el video de inicio en nuestro canal de YouTube de DiAnglo.